hola soy stefani la hija de la abuela de la abuela rosy estamos aquí en mi nuevo departamento y pues les vamos a enseñar un recorrido de las cosas que tenemos ahora aquí para hacerlo nuestro hogar y pues apenas tenemos algunas cosas pero yo ya todo muy listo y confortable para vivir en él tenemos la salita que nos regaló mi mamá con unos toques beige porque yo quiero tener como los tonos más neutros en la casa pero por lo pronto pues las cosas que ya teníamos se usan y estamos agradecidos de tenerlas entonces pues estos están en tono chocolate después conseguiré unos en tonos más neutros al igual las cortinas ya las teníamos entonces nos quedamos con estas azules por ahorita y tenemos plantas que me dio mi mamá esta lengua de suegra y las otras de acá me las dio mi suegra este y pues las plantas en macetitas que me gustaron este mueble este mueble lo pinté yo porque era como café más oscuro y dije no yo lo quiero así como bien clarito como hueso entonces pues me di a la tarea de buscar como y ya ahí pues se me hace que quedó muy bonito tenemos unos libros unas fotos la tele pues ya la instalamos para que sea más cómodo también y con las paredes blancas porque como es un lugar pequeño pues eso ayuda a darle mucha luz y un poco más de amplitud acá en la pequeña cocinita estas repisas me las regaló un tío que él hace así como detalles en madera y pues puse unas plantitas que también una me la dio mi nana y las otras las conseguí de la casa de mi mamá y pues la Alexa ahí está y acá está el comedorcito que me regaló mi papá mi papá lo hizo las sillas la mesita y este pues la queríamos así pequeña para que no nos agarre tanto espacio y está muy bonita porque pues va con el con todo no el vibe este así como que bohemio que quiero utilizar para mi casa el refri es nuevo lo acabamos de de comprar y pues aquí un tabla ya bien listo no para cuando vayamos a beber bienvenidos cuando quieran venir a beber a mi casa este y unas verduras y frutas congeladas y pues no hemos ido al mercado acá este espejo me lo segundo este ya saben que los espejos están caros pues no no es algo económico y este me salió muy barato la verdad lo conseguí por 250 pesos mexicanos porque aquí tenía como que una pequeña como rasgado con un clavo y lo lijé y lo barnicé y si se fijan de lejos no se nota eso entonces se ve lindo quedó también con con la casa y esta palmerita me la conseguí en el home depot y pues ya nada más la planté en una maceta del walmart ese lo conseguí allá vamos a pasar acá para los cuartos y este es el cuarto de bebé aquí ya estaba este closetcito igual que allá en el cuarto de nosotros así que me quedó muy bien porque este tenía dos tubos y pues está súper bien para la ropa pequeña y falta conseguir algunos ganchos y un mueble más grande para ropa pero por lo pronto ahí pongo su ropita y pues colgada ese para los pañales aquí tengo zapatos ahorita para no tenerlos como que regados o tirados ahí en el piso ahí abajo están calcetines y accesorios para el cabello su caballito con su mono montado que se llama Oliver ella dijo que se llama así y le dice Abe que quiere decir Oliver este aquí pues está para atrás el cerro nos queda el cerro atrás algunos de sus peluches los bloques este mueblecito se lo acaba de regalar mi mamá la abuela siempre tan consentidora y qué bonito quedó ¿verdad? lo conseguimos en unos saldos el mueble y muchas de las cositas con lo que lo completamos en una segunda por ejemplo este que dice Dream Big Little One en una segunda que quiere decir por si alguien no lo entendió que sueña en grande, pequeña pequeña en este caso pero pues es hombre o mujer este es su foto de un año este perrito este lo voy a usar como de como de joyerito para ella esa es una pulserita bueno son dos y este unicornio bonito de adorno aquí este es portarretratos pero aún no lo tengo se lo voy a mandar a mi esposo para que la impriman una fotito dice God danced the day I was born que Dios bailó el día en que yo nací qué bonito ¿verdad? también ese nos lo regalaron hay unos de sus libros que le leo con otros ahí atrás que son como para el baño se pueden meter a la tina este también lo conseguimos en una segunda ese sí de segunda mano en 40 pesos mexicanos súper bien bien barato y aquí tengo ropita que acabo de sacar que es como de verano y la tenía guardada porque pues no se la iba a poner ahorita aquí le puse cositas que son como de música y tengo esa que es de su leche para que lo pueda usar como de tambor de ese lado y del otro aquí puse números que tiene va a ser como una canasta para cositas de aprendizaje y estas dos de abajo aún siguen vacías yo creo que voy a poner como lo que tenía acá eso de los calcetines y los accesorios para el cabello o algo de eso falta acomodarlo un poco más y acá está como su pequeño escondite que es el mueble que teníamos nada más y está muy práctico ese es parado en realidad es en vertical pero decidí ponérselo así en horizontal para que le quede a su tamaño y ya ella se sienta y se sienta a colorear y a escribir según ella aquí está su escritura y luego ahí con todas esas cositas juega al té dice que toma el té y pues que prepara la comida y que toma agua entonces pues ahí se lo acomodé en su mueblecito y pues aquí hay algunas barbies y juguetitos y acá más juguetes así en general esta es una pañalera que no utilizo ahorita pero me sirve a veces aquí está su cunita y de nuevo la abuela le regaló esta ropa de cama que es como la colcha esto no es para cubrir la almohada es como para ponerlo aquí atrás y se ve muy bonito pero una vez en la noche lo vio y se asustó y se puso a llorar así incontrolable entonces lo tuve que quitar y pues ya no lo pongo porque mejor un sueño placentero de mi hija con la almohadita este otro de arcoiris ya se lo habían regalado y también tiene este que cubre así como alrededor está bonito más ahorita que es como invierno para que no le entre mucho aire y esas cosas aquí está su búho este es de ruido blanco se lo prendo todas las noches y pues aparte tiene lucecitas que no se ven ahorita pero pues ya en la noche si se ven y este banquito también se lo compró la abuela se lo compró en el Walmart a ver si tenemos un video de cómo andaba con el banquito de que lo quería y lo andaba arrastrando por todo el Walmart aquí cuelgo su gorrita ahorita salimos yo creo por eso ya no está colgada y esta mochilita que voy a empezar a utilizarla porque tiene como este tipo correita que le ponen a los niños yo decía antes de tener hijos ay que este como traen a los chamaquitos con correa y no sé qué nada de ese tipo de cosas las entiendes hasta que ya tienes hijos porque pues hay cosas que se tienen que hacer para tener un poco de paz y para poder cuidarlos de forma mejor así va quedando va quedando muy lindo acá este pequeño cuartito pues es no es de almacenamiento lo queremos hacer como con algo bonito tal vez como tipo oficina mi esposo toca la batería tal vez poner su batería eléctrica ahí y este y algunas repisas con plantas algo así lindo pero pues por lo pronto que todavía seguimos en proceso de instalación este pues solamente estamos almacenando cosas aquí acá está el baño pues este es el este espejito y este lavabo ya lo traía el departamento también nos quedaremos con él por ahorita porque todos estos cambios pues son un poquito más más caros de realizar y pues lo que tenemos ahorita es útil entonces mientras sea útil y no esté en malas condiciones pues lo podemos tener acá en el baño es un baño pequeño tiene su regadera me acabo de bañar por eso está la toalla ahí colgada por este lado está el cuarto de nosotros en el cuarto pueden ver que todo es negro hola bebé la tuvimos que dejar aquí viendo tele porque si no quería salirse o estar haciendo desastre todo es negro porque mi esposo quería meter un montón de cosas negras en la casa de todo me decía hay que comprar esto negro esto negro esto negro y yo ¿qué te parece si dejamos como todo negro en el cuarto y ya lo demás me das chance de ponerlo como yo quiero como al negro el negro la verdad sí es muy elegante pero ese negro elegante me parece mejor como para lugares más amplios y que tienes más posibilidad de invertir ya para que el negro se vea bonito y que no se vea que quita espacio o sucio no sé y le dije en el cuarto está bien y acá pues es el closet lo bueno que era un closet más grande también por eso nos quedamos de este lado pues para que quepan las cosas de ambos del lado izquierdo está lo de él del lado derecho está lo mío y pues igual luego le pondremos puertas tal vez negras también ¿qué opinan? ¿se vería bien? yo pienso que sí como el cuarto es blanco y todo lo demás es negro se puede ver bonito unas puertas negras y aquí está el tocador pues tenemos como que aquí arriba nada más estos cofrecitos y todo lo demás guardado aquí un poco más de ropa de él y luego quiero conseguir también como una sillita para que me sirva a mí para arreglarme y también tal vez una sillita negra como peludita tan bonita y estas repisas de este lado acá de este lado está mi pequeña cocina y aquí esta cocina ya venía también con el departamento no es bonita pero como les digo es útil entonces la dejamos por el momento y en esta pues pudimos acomodar muy bien nuestras cosas está la alacena están los trastes que teníamos esta estufa también es nueva y como ven todavía trae hasta etiquetas las cogió Daniel mi esposo y me parece muy bonita y la verdad pues es muy útil también tiene su horno y seis parrillas y nos gusta cocinar así que pues será importante tener una bonita y buena estufa acá está el hornito arriba y abajo el pues el zinc y para escurrir los trastes en la parte de atrás está el boiler y el tanque de gas al igual la secadora y la lavadora que todavía no están en uso las trajimos pero no lo hemos conectado en la parte de atrás pusimos esa sábana azul porque se meten las palomas a resguardarse y pues obviamente hacen su desastre aquí así que pusimos eso y con eso es una solución temporal para ya después poner tal vez como una malla o algo y pues eso es todo en mi departamento la verdad es pequeño pero estamos muy cómodos es un departamento pues bien para tres personas y tal vez no nos quedemos aquí para siempre tal vez sea algo provisional provisional me refiero a unos 10 años o sea sí estamos a gusto estamos cómodos es una buena zona todo está cerca la playa que nos gusta mucho ir a la playa a la niña también le gusta ir entonces pues sí estamos cómodos aquí y esto es lo que hay por ahorita después tal vez se venga otro tour por el departamento cuando las cosas sean diferentes y pues dejen en los comentarios qué les parece nuestras ideas y qué bueno que vieron este video completo gracias si les gustó dejen un like si no les gustó pues dejen dislike de todas maneras dejen un comentario si no les gustó también pongan en el comentario que no les gustó este de todas maneras es bueno ustedes comenten y si les gusta el contenido de mi mamá siganla suscríbanse a su canal adiós